El Ballet Country All Start te invita a las clases de los pasos de Good Time en el Centro Comunitario Zaguaros, lunes, miércoles y viernes de 7 a 8. Les dejamos el paso para los que quieran participar en el reto el 9 de junio en la Presa del Rejón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!